Hola amigos, buenos días. En este vídeo os voy a hablar de un problema de salud animal que repercute directamente en la vida de las personas, especialmente aquí en España. Me refiero concretamente a los continuos ataques que sufren personas, desde la cantante Shakira, que os voy a contar el caso, a una persona, como veis ahora en el vídeo, que fue atacada el 2 de junio de este año estando en una playa por un cerdolí, es decir, ya no estamos ante un problema o una casuística aislada, sino un problema generalizado de repercusiones que pueden ser de verdad muy desagradables y muy peligrosas, no solamente para la salud de las personas, sino para la de otros animales. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí en el vídeo os lo cuento todo. En primer lugar me diréis, oye, ¿y qué es esto de un cerdolí? ¿Y esto a qué santo viene? ¿Esto es un animal nuevo? Pues sí, hay que reconocer que es un nuevo animal, y que es un animal que ha sido generado básicamente por la estupidez humana. Es así, clara y llanamente, lo siento decirlo de esta manera, pero es un animal generado por la estupidez de los humanos. Si os acordáis, hace unos años se puso muy de moda, en toda Europa, no sé si en América pasa igual, el tener un cerdito vietnamita como mascota. Lo puso de moda el actor este, el George Clooney, y claro, la gente diciendo, lo tiene George Clooney, pues esto es muy bonito, y a mí me gusta también, y yo quiero ser como George Clooney, y voy a tener un cerdito vietnamita. Muy bien. ¿Hasta ahí? Perfecto. Lo que no cae en cuenta mucha gente, es que el cerdito vietnamita llega un día de que ya no es un cerdito, y se convierte en un cerdo vietnamita. Un cerdo que pesa unos 90, 95 kilos. Y claro, en un apartamento no lo puedes tener. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la gente dice, bueno, pues como es un cerdo, y se parece a un jabalí, lo suelto. Sueltan el animal en la naturaleza, ¿y qué ocurre con este animal, con el cerdo vietnamita? Pues es un cerdo cuyas hembras tienen un ciclo muy corto, muy cortito, es decir, de un mes, cada mes y pico máximo, salen en cero, con lo cual el jabalí ibérico se aparea con ellas con más facilidad que con las hembras de jabalí ibérico normal, que tienen las salidas en cero, pues cada tres, cuatro meses, en función de la zona. ¿Qué repercusión tiene esto? En la práctica tiene una repercusión para mí gravísima, y es que desaparece el jabalí ibérico. Ya prácticamente las poblaciones de jabalí ibérico puro no están quedando, porque el número de animales que proceden del cruce entre un cerdo vietnamita y un jabalí aumenta, vamos, a lo bestia, sin control. Luego, aparte, el problema que tienen Néstor Cerdolís es que es muy claro y muy fácil de entender. No teme al humano, no nos tienen miedo. Y esto genera, pues que un día la cantante Shakira va con su hijo Milan en la puerta de su casa, que vive en la parte alta de Barcelona, para el que no lo conozca, Barcelona es una ciudad que tiene la playa a un lado y en otro lado la montaña, con una zona boscosa. Es una zona que tradicionalmente ha habido jabalí, pero que nunca ha dado problema. Pero claro, el Cerdolí, como no tiene miedo al humano, pues ataca. En este caso, pues la cantante lo escribió en su cuenta de Instagram, no os lo puedo poner, porque está protegido, son vídeos protegidos por derecho de autor, pero cuenta que fue atacada, que le robó el Cerdolí, le robó la bolsa, le robó el teléfono móvil y les atacó, que podía haber sido un tema muy grave. El caso de la bañista en las playas de, creo que fue de Alicante, pues pudo tener unas repercusiones para la salud de esta persona muy graves también. Y ya no os cuento la cantidad de accidentes de tráfico que en cualquier ciudad o municipio de España se está produciendo. ¿De acuerdo? Pero luego esto tiene otra segunda contrapartida que la gente desconoce o que no es consciente. Cuando un Cerdolí baja a comer de la basura o a acercarse a los domicilios humanos, pues en primer lugar, te puede transmitir enfermedades, peste porcina clásica y peste porcina africana. Imaginar que cualquiera de estos cerdos, este híbrido de cerdo y jabalí, entrase en contacto con una granja de cerdos y volviese a entrar la peste porcina clásica o africana en nuestras granjas. Esto provocaría automáticamente el cierre de fronteras al famoso jamón ibérico español, al jamón serrano, a cualquier embutido, etcétera, etcétera. Con lo cual provocaría la ruina de miles de familias en nuestro país. Y os preguntaréis, bueno, y ante tal grado de gravedad, las autoridades hacen algo. Cero. No están haciendo nada. Es más, no hacen más que poner inconvenientes. Porque, para que os hagáis una idea, cuando Shakira fue atacada, los servicios municipales fueron a intentar recoger a estos animales y les echaron unas redes por encima. Y hay un partido político llamado PACMA que denunció al Ayuntamiento de Barcelona por la crueldad con la cual se habían dirigido a estos animales. Y yo, por favor, un poquito de sentido común. ¿Qué esperamos? ¿A que haya una desgracia? Imaginaros por un momento que el hijo de esta cantante muere. Porque el animal le muerde, le arranca una extremidad o le provoca una herida grave. ¿Qué estaríamos hablando? Entonces saldrían todos los políticos diciendo, es que esto no lo sabíamos. Perdona, esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Yo lo llevo avisando y puse ya un vídeo hace creo que seis meses hablando de la catástrofe y el desastre que supone la ley orgánica la ley, no orgánica, la ley general de protección nueva de los animales que ni protege a los animales ni nada. Es una ley hecha con los pies. Con los pies, lo siento mucho. Y si recibo críticas, la recibo. Pero es una ley que no está hecha con el soporte de ningún profesional. Ya sea veterinario, ya sea ganadero, ya sea el que sea. ¿De acuerdo? Pues es que me da mucha rabia este tema. Os vuelvo a decir, os dejo aquí un vídeo sobre cómo no se tiene que hacer una ley como la que ha salido. Y nada más, pediros disculpas si alguien se ha sentido molesto con las cosas que digo. Pero es que honestamente no les veo ninguna otra explicación. Son detestables. ¿De acuerdo? Pues nada, muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.